Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shadow Battle. Aquí estamos chicos de vuelta bastante tiempo, hacía que no lo subía el juego. Y nada, la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a subirlo y vamos a disfrutar de los combates. Creo que voy a hacer dos o tres combates, dependiendo. Así que sin más dilación, comencemos. Vale, grabar. Veneno. ¿Cuño de fuego? No, no le quita mucho. ¿Golpe cuerpo quizás? Vale, ¿golpe cuerpo sí? ¿Golpe cuerpo sí? Porque está paralizado y a lo mejor no se puede mover. Vale, fuera. Bien Snorlax. Bien Snorlax. Siguiente. A mí siempre me toca a esta chavala, tío. Yo no lo entiendo por qué. No sé, no sé. ¿Cómo? ¿Lucario? ¿En serio saca Lucario y echa antes un side punch? Va a cambiarlo, evidentemente. Va a cambiarlo, ¿no? No, no lo cambia. Vale. Voy con Gligar. Tiene la defensa baja y la velocidad baja. Vale, muerto. Muerto Lucario. Él tiene dos muertos y yo tengo uno. Bien. Bien. A ver quién saca ahora. Estaría bien que le pusieran una evolución. Ahora hay que decirlo todo, ¿eh? Habría que... Habría no. Estaría bien ponerle una evolución a Gligar. Porque Gligar se queda... Está bien, está bien, pero se queda corto. Se queda corto. Tóquen aquí. Es serio. Eh... Emolga. Tóquen aquí es... Ada volador. Voy con Emolga. Thunderbolt. Y en teoría... Pupita tendría que hacerle. Porque somos un nivel 83. Y él es 76. En teoría... Debería de hacerle bastante pupa. Va a cambiarlo, supongo. Va a cambiarlo. Criquetos. Vale. Iba a morir. Seguramente... No sé si iba a morir... 100%, ¿no? Pero... Sabía... Criquetos o... O cómo se llama. Coño, el que ha sacado antes. Klingclan. Ojo. Ojo. Voy con Nidoqueen. Nidoqueen no. Nidoqueen. Perdón. No me hagas persecución, ¿no? A ver. Fightblast. Entiendo que Nidoqueen puede aguantarlo. Porque... En teoría podría aguantarlo. Vale. Lo aguanta. No le ha hecho nada. Cuatro. Cuatro. El Molga. Pero es que Molga no le va a hacer nada. Voy con este, pero... Vale. Esto es Lucha. Lucha. Un tipo de acero lo tiene que... Vamos. Destrozar. Vale. Otro Sacre. Lo va a cambiar seguramente. Lo va a cambiar. 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 O a lo mejor no. A lo mejor no lo cambia. Lo cambia. No lo cambia. No lo cambia. Muerto. Muerto. Le quedan dos. Y a mí me quedan cuatro. Tres descubiertos y uno sin descubrir. ¿Cuál me queda sin descubrir? No sé. No me acuerdo. ¿Cuál me queda sin descubrir, chicos? No me acuerdo. Ya, hombre. Elige ya. Por Dios. Que te queda uno nomás. Toque. Ah, Vivarel. Vale. Ehh. Pues no sé. Ya dos gols. Bueno. Voy con Emolga. Va a cambiar, evidentemente. Va a cambiar lo alto que quise. Lo cambia. Lo va a cambiar o no. Yo pienso que sí, pero no estoy seguro. No. No lo cambia. Otro Thunderbolt. Si lo has aguantado, Emolga, tienes que poder aguantar otro. ¿Muerto? Muerto. Vale. Último Pokémon. Último Pokémon de aquí de el chavalito este. Gozili. Gozili. Cabrón. Voy con Thunderbolt de nuevo. Evidentemente. Vamos, Emolga. Se ha subido el ataque especial y la defensa especial. No me convence mucho, en que se haya subido, sobre todo el ataque especial, porque Gozili ya lo tiene alto, como para que encima se lo suba más. ¿Quién es más rápido de los dos? Ente, él tendría que ser, es Emolga. El más rápido de los dos, ¿vale? ¿Gligar? Glinkar, Gligar. Terremoto. Muerto. Muerto, Gozili. Ahí estamos. Bien combate. Buen combate. Sí, señor. Vale, buscamos otro. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. A ver si puedo. A ver si me deja. Vale, chicos. Aquí tenemos el segundo combate de hoy, ¿vale? Que tenemos a Tropius y a Noiver. Uf. Noiver es veneno, ¿no? No, dragón volador. What? Es que Tropius no tiene nada. No creo que se huela que tengo rayo hielo. Además, efectivo por cuatro. Efectividad por cuatro, evidentemente. Ahí está. Fuera. Fuera. Fuera, no hay B. Venga. Vamos. Saga siguiente. Backcooling, tipo agua. Tipo agua. Tropius. Voy con Tropius. Entrenadoras, ¿no? En teoría tendrá que ser Supongo que somos más rápidos, ¿no? Que basculín Tundurus Tundurus Eléctrico volador Oye, no Puede ser que lo cambie, puede ser que lo cambie ¡No! ¡Uh! ¡Un PS! ¿Cómo lo ha aguantado Nido Queen? ¡Qué grande! ¿Qué coño es lo que me ha hecho? ¿Poder pasado? ¡Flygon! ¡No! ¡No! No somos más rápidos No somos más rápidos, tío Tierra Dragón Sí, va hiperveneno Ah, el veneno, el veneno, el veneno El veneno Voy con Aerodactia Aquatail Aquatail De nuevo Aquatail De nuevo Sería sacado si va hiper y lo quita ¿Estamos más rápidos? ¿Me ha dado sensación? Sí, estamos más rápidos Vale ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Él tiene ya Tres muertos Y le quedan otros tres Yo tengo solamente uno muerto Baculín Es que eres pesado, Baculín De verdad Vamos con él Voy a meterla en Steel Rock Y ya está Y que todo el que entre Se las coma Tiro Ball Muerto, ¿no? Muerto Voy con Tropio Metemos eso Entrenadora Saido Se fue Se fue el chaval Parece ser que no tenía No tenía nada ¿En serio? Ay, de verdad O sea, se va Y tenía Si va hiper todavía Y no sé cuál sería el otro Pero supongo que Ahí se sería una caca de bata Venga, chicos Vamos a por el siguiente combate Vale, chicos Ya estamos aquí En el tercer combate de hoy Que... Coño Nos ha salido buen equipo, ¿eh? Sí, sí Que haya buena Al tipo hielo Bueno Bueno Vale ¿Por qué no? No tenemos ninguno de fuego ¿Verdad? No Confirmamos que no tenemos Ningún tipo de fuego Ningún ataque de fuego Eh... A ver Crayo con al tipo Hielo puro El terremoto no le va a hacer Mucho, creo Vamos con Cofragio Sí, sí tenemos un ataque de tipo fuego Cofragio lo tiene Vamos Crayo con al... Con el tipo lucha Crayo con al... Venga Olivianie Supongo que será una tía, ¿no? Porque con ese nombre Olivia... Anni No sé Olivia... Ana Supongo será, ¿no? No sé, será italiana O algo de eso, supongo Venga, hombre Dije, ya Y la Virgen Lo ha tardado En cogerlo Esta mierda La aquí da nada más La toma por culo Cofragio Estoy envenenado Y el quemado Así que... A ver A ver cómo sale la cosa Cofragio está muerto Bueno Cofagricus Cofragio Evidentemente No me como la cabeza Crayo con al... Yo estoy muerto Pero Crayo con al también Y esta papa me la va a jugar Bien jugada Venga, que te estás pensando De verdad, porción Por favor Venga, mátame ya Ya está Vale Latios No No porque hielo No, Sider tampoco Voy con el antúrbano Voy con el antúrbano Creo que es por último cambio Y me va a venir bien Me va a venir bien Usar por último cambio La verdad La verdad chica Puede cambiar ya Voy con el antúrbano Voy con el antúrbano Voy con el antúrbano Voy con el antúrbano A ver qué saca Venga ya Oliviani En serio Oliviani Venga ya Uy la tía De verdad Que pesada Opo Vamos Bueno pues nada Cuando ella quiera Que saque ya Un Pokémon Porque es que yo Lo flipo De verdad Como ahora Como después De tanto tiempo Se ve De baja En el combate Yo Me pego un tío Y yo venga ya Menos más Gracias Escarmory Tanto tiempo Para un Escarmory En serio Y ahora lo voy a cambiar A ver a tú Venga muchacha Esta muchacha Tiene que estar grabando También o algo Porque es que yo No lo entiendo Yo es que no lo entiendo Tanto tiempo Para decidir El qué El qué No, no Que no Que no Que no Bishar Bishar Vale Voy con Thunderbol A veces ¿Muerto? ¿Qué me ha hecho? Joder macho Terremoto De Argos Argos Lo mata Tenemos dos muertos Cada uno Así que Va bien la cosa Entre comillas Argos Argos Lo va a matar o no Muerto Sí Lo ha matado Grande Argos Venga Venga Siguiente Ya está ¿Tiene levitación? No le afecta Evidentemente Tiene levitación Voy con Landtour No lo mates Vale También es eléctrico Tendría que haberlo pensado Lo falla No Me mata Mejor dicho Me mata Cometa Cometa Draco Vale Muerto Muerto Landtour O ¿Quién fuera? ¿Quién era? Zundur Bueno Zundur Vale Le quedan dos Tiene cuatro muertos Y yo tengo tres Manectri De nuevo Argos sigue vivo Argos sigue vivo Y es nivel ochenta y tres De un Airquake Podría morir ¿Mueres Manectri o no? Muerto Bien El último Le queda el último Ojo que le queda el último Que no sé lo que será No sé lo que será Le haceo Le haceo Vale Airquake Muerto Muy bien Vamos con Cider ¿Somos más rápido? Cider es más rápido En teoría Sí Es más rápido Y le ganamos Le ponemos aquí a la compañera Antes de que se vaya supongo GG Porque es que ha sido impresionante Hasta el último Pokémon Impresionante Así que nada chicos Ya lo dejamos por aquí Tres combatitos impresionantes Que los tres los hemos ganado Sorprendentemente Creo que los tres los hemos ganado Creo que sí Creo que sí Así que nada chicos Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Comentad lo que queráis Suscribíos si no lo estáis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con más cositas Venga chicos Un saludo y hasta la próxima 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 ¡Gracias!